Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a La Mano Tacno, soy Gonzalo Larcón y hoy les voy a mostrar estos auriculares gaming, los AU200C, los auriculares gaming ideales para celulares, aunque también se puede usar para PS4 o para PC, con micrófono desmontable, por lo cual lo vas a poder usar con micrófono para gaming o para videoconferencias, para charlas por Skype o lo que sea. Y además si querés escuchar música en la calle, sacarle el micrófono para no quedar con ese coso ahí colgando, bueno se lo vas a poder, espera un cachito que pase el ruido, se lo vas a poder sacar. Así que bueno, si te interesa, si te gusta el gaming de celulares, lo necesitas para videoconferencias, videollamadas, quedate a ver este video que te voy a mostrar que tal es. Bueno arranquemos, vamos a encontrar un poquito como viene, viene en su caja, como pueden ver la verdad es una caja muy vistosa, chiquitita, más o menos en tamaño mi mano, de grande, la verdad que no es una caja muy grande, por lo cual va a venir un auricular chiquito en su interior. En la parte de atrás nos cuenta como siempre sus características tanto en inglés como en español, en inglés y en español, a los costados nos muestran más o menos como es el sistema, como es el sistema de guardado del auricular, como pueden ver acá. Aparte que tiene el micrófono desmontable. Bueno, vamos a abrirlo a ver cómo viene, si viene algo más. Generalmente viene el auricular y su manualcito, que como siempre, yo soy un hincha de esto, les recomiendo leer. Qué belleza, miren cómo viene. Parece de metal, es plástico, pero parece de metal. Es una pintura metalizada, bastante cómodo por lo que se puede ver la almohadilla. Los cables son desmontables. ¿Qué tiene de bueno esto? Si se te llega a romper por alguna situación o lo que sea, al comprar un cable que sea plus a plus, vas a poder seguir utilizándolo. Ni hablar si conseguís también con control de volumen, ¿no? Como es que tiene este. Este tiene un cable con control de volumen y aparte este, este clip, así como para ponértelos acá, tac, o en el pantalón, no sé lo que quieras. Pero la verdad que está bueno. Es un cable 3.5 a 3.5 plus plus que incluye su control de volumen, que está muy bueno. Y el botón de on y off. Ajá, botón de on y off. A ver qué más viene. Viene con esto, que es el micrófono también desmontable. Vamos a ver qué más. Sí, viene su respectivo manual. Acá nos está contando que conectando para las PC viejas con este adaptador, podés también utilizar lo que es el micrófono y el auricular a una PC vieja y utilizar micrófono y auricular, ¿no? Y si no, si tenés una PC de las nuevas o de las notebook nuevas, conectando el plus solamente, ya te va a tomar el auricular y el micrófono. Bueno, vamos a... Muy, muy vistoso, la verdad, que lindo. Vamos a poner el micrófono del lado izquierdo. Solamente conectarlo porque es una ficha plus, nada más. Ya lo tenemos conectado. No me queda tan bien, pero se agranda, como pueden ver, de un lado y del otro. El sistema se ve bastante robusto. No se siente que se va a romper cuando lo haces así. Vamos a agrandarlo un cachito, nada más, porque no soy cabezudo. Vamos a ponerlo. Y ya tenemos... Ah, hay otra cosa. Esto es... Miren, la acomodás directamente, más cerca de la boca, más lejos, depende cómo quieras y cuál sea tu gusto y cómo suene en tu computadora el micrófono, ¿no? Si bien no está con cable, lo que tenemos que hacer es conectar el cable al auricular y ahora sí lo podemos conectar al celular o a la computadora. Como dice que son los Earzet Gaming Ideales para celulares, vamos a conectarlo a un celular, que lo tengo acá, y vamos a escuchar un poco de música a ver qué tal suena. Porque bueno, yo no lo abrí todavía, así que hice el unboxing con ustedes acá, casi les diría en vivo. Y también lo voy a probar con ustedes. Si suena feo, lo van a notar en mi cara. Si suena lindo también. Vamos a poner un sonido 6D. Bueno, suena muy, muy, muy bien. También una aclaración que me gustaría decir es el cablecito que va conectado a la computadora o al auricular es el que está, o sea, el extremo es el que está más cerca del control de volumen. El botón del control acá es como para activar o desactivar el micrófono. Y la longitud del cable, que es un cable acordonado de muy buena calidad, es de 1.2 metros. Esos son los datos técnicos que estaría bueno difundir o que conozcan antes de comprar. Es un cable bastante largo. Acá, como pueden ver, está agarrado con esta gomita. Pero que es un cable largo y te aísla bastante del sonido. Si bien no es muy grande, pero te aísla bastante del sonido. De hecho, me di cuenta que estaba gritando recién. Y como les contaba, es un auricular que van a poder usar tranquilamente en la calle, sacándole esto, el micrófono, o en su domicilio con el micrófono, con su celular, con su computadora. La verdad que es un auricular para varios usos. Y si lo quieren llevar en su mochila, cómodamente, bueno, sacamos este micrófono. Tac, tac, tenemos esto. Sacamos su cablecito y acá tenemos todo el auricular guardado. La verdad que, mirá lo que es esto. Por eso es ideal para gaming de celulares, porque es para trasladar a todos lados. Pero bueno, como les decía, lo pueden usar en cualquier dispositivo. Conclusión, es un auricular que, para ese uso se los recomiendo. Esto es un auricular que, obviamente, en lo que es Ninsuta para gaming, hay auriculares mejores. Ya hice review y comparativa entre los 350 y los 300, que se los dejo por acá si no los viste. Pero, para este público que quiere llevar un auricular gaming barato, cómodo, porque acá en Ninsuta estamos hablando de precio-calidad. Este es un modelo que, la verdad que voy a recomendar. Con su micrófono desmontable, que la verdad que no había visto ninguno así. Y otra cosa positiva que siempre recomiendo es el cable desmontable. ¿Por qué? Porque si se te rompe el cable, conseguir estos cables no son difíciles. Sí, capaz, el tema que tenga control de volumen. Pero no es totalmente necesario. Así que, si es algo más, es un plus. Pero si se te rompe y solamente conseguís de plus a plus, de 3.5 a 3.5 un cable de estos, te va a funcionar igual, de la misma manera. Solo que te va a funcionar el auricular, ¿verdad? No el micrófono. Pero, bueno, es una posibilidad y es una ventaja dentro de los demás auriculares. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado este video. Espero que si estaban buscando este auricular y no sabían cómo funcionaba y querían ver una review. Si es así, déjenme en la cajita de los comentarios algún comentario. La verdad que leo todos y los... Bueno, trato de contestar todos los comentarios. Y, bueno, de paso les voy a decir, ya creo que lo he dicho en algún otro video. Si te gustó estos auriculares, te voy a hacer un regalo. Escúchame, acércame a la cámara. Te voy a hacer un regalo. Escúchame bien. ¿Te gustaría ganar un 10% de descuento y comprarlo? Y que si compras más de 3.500 pesos, tenés envío gratuito. Bueno, entrá a la página de Nisuta, la página de compras, de compras oficial, que es wildpc.com. Hacé la compra que quieras. Si compras más de 3.500, tenés, acordate, envío gratuito. Así que, ¿qué pasa? Que gastaste dos y tenés que comprar un par de pavadas más. Aproveché y compras. Así gastás menos. En el envío no vas a gastar nada. Va a ser envío gratuito. Y cuando termines la compra, podés escribir mi cupón, que es LAMANOTECNO1. Y con eso te vas a ganar un descuento del 10%. Así que, bueno, de nada. Te paso también, aparte de regalos, les voy a pedir algo. Si no están suscritos, suscríbanse. Denle clic a la campanita. Y si no, me siguen en Instagram, en las redes sociales. Ahora estamos empezando a subir en Facebook también. Me pueden buscar como LAMANOTECNO. Y los invito a seguirme. ¿Por qué? Porque el contacto es mucho más fluido. La gente me pregunta sobre diversos temas. Y los viernes hago en la cajita de las historias, donde pueden hacer una pregunta. Dejo habilitado para que me hagan preguntas. Y la verdad que se pone bastante interesante. Así que los invito a que me sigan en Instagram. Y ahora también en Facebook como LAMANOTECNO1. Les mando un saludo muy grande. Hasta el próximo video, que va a ser muy pronto. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!